Próxima parada, fuente de la mora, correspondencia con la línea 1 de metro ligero, reoce cercanías, les agradece el haber elegido este servicio, correspondencia con línea 1 de metro ligero, Próxima parada, pro-pro-proxima, parada chamanti, pro-pro-pro-proxima, parada imeas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, próxima, parada chamanti. Próxima parada, pro-pro-proxima, parada, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, próxima, parada, pro-pro-proxima, parada recolpetos, recolpetos. Gracias por ver el video